Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 4 de mayo. Empezamos a grabar a las 8 y 5 de la mañana. Y a estas horas pues no tenemos muchos cambios. El Eurostox 50 está plano prácticamente, el DAX se mueve con ligeras bajadas, el IBEX con ligeras subidas y en los futuros americanos en el Globex pues tampoco tenemos mucho movimiento. Un poco como continuidad de lo de ayer, la reunión de la Reserva Federal de hoy es tan importante que condiciona totalmente al mercado. Ayer no nos movimos mucho, condicionados por la reunión de hoy y esta mañana pues como vemos pues tampoco. Ya quien más quien menos pues espera para ver qué puede pasar después de esa reunión de la Reserva Federal, teniendo en cuenta que tras esas reuniones puede dispararse el mercado abajo o arriba, da igual lo que salga. Al final posiblemente las manos fuertes ya tienen decidido lo que van a hacer y aprovechan esos momentos de fortísimo volumen tras las reuniones de la Reserva Federal para grandes movimientos que de otra forma les sería muy difícil de hacer. Ya tras la reunión pasada tuvimos un fuerte movimiento más o menos sorprendente en este caso al alza. De hecho hasta incluso el mercado se dio completamente la vuelta al alza a partir de ahí y estuvo bastantes días subiendo. Pues más o menos toda esta subida tuvo que ver bastante con la última reunión de la Reserva Federal. Así que muy atentos porque se sabe que va a haber volatilidad pero no se sabe en qué dirección. Respecto a esa reunión que es la clave de todo pues las previsiones son las siguientes. Se espera una subida de 50 puntos básicos. Si hubiera una subida de 75 deberíamos esperar muy fuertes bajadas con el SP500 yéndose directo a los 4.000 como mínimo y los bonos desplomándose gravemente con subidas seguramente del dólar bastante importantes. Si la sorpresa fuera que sólo suben 25 puntos básicos pues pasaría al revés. Las bolsas subirían, los bonos también y mucho y el dólar se debilitaría fuertemente. Ahora bien, no es muy probable ni lo de los 25 ni lo de los 75. Lo normal es que sean esos 50 puntos básicos que todo el mundo está esperando. Y luego respecto a la reducción de balance, lo que está descontando el mercado es que se anuncie una rebaja de 60.000 millones más o menos mensuales, claro, y eso en cuanto a los bonos y de 35.000 millones respecto a los MBS, o sea, los préstamos hipotecarios. Esto sumaría una cifra de 95.000 millones. Eso es la previsión, más o menos. Cualquier cifra por encima de eso sería mal recibido y cualquier cifra por debajo de eso sería mal recibido, aunque también es posible que no llegaran a anunciar nada de cifras y que se limitaran a decir que la van a poner en marcha y que están perfilando qué van a hacer. Estas son las previsiones. Ya en función de eso, tómense nota y ya podemos esperar movimientos más o menos fuertes arriba o abajo. En divisas tenemos al euro que baja 0.13, la libra baja 0.10, tampoco mucho movimiento como vemos. Y los bonos, en cambio, vuelven a las andadas. Los bonos europeos con bajadas muy fuertes, 109 puntos básicos, está cayendo el boom alemán y los bonos americanos también vuelven a debilitarse por temor a lo que pueda pasar en la reunión de hoy. Y la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha ido al 2,975%. Ayer llegó a estar en el entorno del 2,92. Lleva ya varios días luchando por ver si la resistencia psicológica de rentabilidad del 3% para el mercado o no. El oro baja 0.45 y el petróleo está subiendo 1,29% gracias a los datos o por causa de los datos de inventarios. Esta noche se han dado los datos del Instituto Americano del Petróleo y se ha visto una bajada de los inventarios sorpresa. No se esperaba, ha sido bastante fuerte y esto le ha dado fuerza para esta subida del 1,4% y para seguir manteniéndose por encima del nivel de soporte de los 100 dólares por barril. Lo que pasa es que tampoco se aleja lo suficiente de ese nivel como para estar seguros de nada. Así que un mercado que está a la espera de ver qué puede pasar con la Reserva Federal. Ya saben que muchos cuantitativos, entre ellos Macélico, Spot Gamma y otros, opinaban que si el mercado va a rebotar, ahí tiene la gran ocasión, en esa ventana que se abre con lo de compra con el rumor y vende con la noticia. En este caso sería al revés, se ha vendido con el rumor y comprar con la noticia, o mejor dicho, cerrar los cortos con la noticia. Hay bastantes cortos por ahí por el mundo y si se tuvieran que cerrar, pues podrían ser gasolina para subir. Ayer, de momento, dicen los cuantitativos que se vieron bastantes hedge funds cubriendo cortos ante la reunión de la Reserva Federal. Es decir, no querían correr riesgos, no se fían de que les pase como en la última reunión, que coincidió una vuelta fuerte del mercado al alza cuando la Reserva Federal tampoco dijo nada especial. Ojo sobre todo, que se me ha olvidado comentarlo, a la rueda de prensa de Powell, a partir de las 8 y media, entre las 8 y media, 9 y media, porque Powell no tiene precisamente el favor de los mercados y sus intervenciones suelen ser muy polémicas y suelen asustar bastante. Previamente, tendremos que estar atentos a las 2 y cuarto, un dato importante que se dará en Estados Unidos, el de la consultora privada ADP de creación de empleo privado. Este no es un dato oficial, lo da un organismo particular, pero suele considerarse como el aperitivo del dato de empleo general que se dará el viernes. Estamos ante una situación de mercado donde los datos de empleo ya no importan tanto como antes, pero bueno, no deja de ser siempre un dato importante al que hay que prestarle atención, a las 2 y cuarto. Y a las 16 horas también tendremos que estar atentos al dato de ISM de servicios. En un momento en que se teme que la economía se esté enfriando más de la cuenta, pues este tipo de datos siempre hay que considerarlos. Hoy sigue siendo fiesta en Japón y en China, lo cual resta liquidez al mercado, un mercado que ya de por sí pues tiene muy poquita liquidez. Sí que ha estado abierto Hong Kong, que de momento tiene una caída del 1,28% debido a las fuertes bajadas de tecnología. Los mercados oscuros siguen dando una especie de divergencia alcista o de muestra de proceso de acumulación, por sorprendente que parezca, porque a pesar de la debilidad del mercado, que es la línea verde, como podemos ver, un día más se mantiene un volumen comprador moderado. No hay por ningún sitio volumen vendedor que apoye una debacle del mercado, salvo que la Reserva Federal de un susto enorme hoy, lo cual no parece. Pero bueno, nunca se sabe. Desde luego hay más riesgo de que dé sorpresas negativas hoy que riesgo de que dé sorpresas positivas. Es más fácil que dé las sorpresas negativas, pero es lo que hay. La lectura es esa. Es una lectura de que hay volumen comprador, de que hay gente, aunque no lo parezca, que está comprando las caídas y está manteniendo el mercado. El GX también sigue en niveles bajos, que son favorables para posibles subidas. La lectura es esta. Cada uno la puede interpretar como quiera, pero esto es lo que hay. De fondo, realmente seguimos teniendo muchos problemas y les voy a decir uno de los más graves que tenemos. Hasta ahora siempre se ha dicho que esto no tenía nada que ver con los años 70, por la sencilla razón de que en los años 70 la inflación ya se había transmitido a las subidas de salarios y se había montado, de hecho se montó, una espiral ya imposible de detener. Y se decía que de momento los salarios se estaban conteniendo relativamente, con lo cual, pues bueno, no se iba a meter uno en el círculo vicioso. Pues bueno, eso ya se ha terminado. El sindicato del acero alemán IGM ha solicitado una subida de salarios para los próximos 12 meses del 8,2%. Les recuerdo las manifestaciones también del primero de mayo en España con todos los sindicatos diciendo que habría conflictividad social si no se subían claramente los sueldos. Bueno, pues si ya incorporamos a la ecuación esto de que los salarios empiecen a subir de manera muy fuerte, pues la espiral inflacionista sí que sería realmente muy difícil de parar. El mercado tiene muchos problemas, además de esto, además de las consecuencias económicas especialmente en Europa derivadas de la guerra, la actitud de los bancos centrales atrapados un poco por la inflación. No es un momento fácil por mucho que los políticos digan que vamos muy bien. Eso no es verdad y la situación económica es muy compleja, muy complicada y muy delicada. Los que piensan que puede haber un rebote importante se están apoyando en las lecturas negativas de sentimiento de mercado y es así, las lecturas son muy negativas. Ayer conocimos otra lectura que para mí es más importante que la de la Asociación Americana de Invesores Individuales, que está un poquito bajo sospecha desde hace tiempo, y me refiero a la encuesta de Investor Intelligence. Esta es una encuesta que se hace a gestores medios de carteras, no muy importantes, tampoco muy pequeños, y ha dado una lectura, esto fue ayer mismo, de 30,9% de alcistas y 39,3% de bajistas, casi 9 puntos más de bajistas que de alcistas. El sentimiento es muy extremo porque no se había visto nada igual desde marzo del 2020. Es decir, que por ley de sentimiento contrario, el mercado está muy favorable para los rebotes. Este indicador de Investor Intelligence se calcula para eso, porque siempre ha funcionado como indicador de sentimiento contrario. Esto es lo que alegaban ayer JP Morgan y Goldman cuando dijeron que esperaban rebotes fuertes en cualquier momento, precisamente por estos sentimientos tan extremos que estamos viendo cada día. Desde un punto de vista técnico para terminar, pues la vela pinbar del otro día parece que está aquí, parece que ha frenado de momento las caídas, y técnicamente hablando, pues hay muy poquitos cambios. El soporte importante ahora pasa a estar en 4.000, el número redondo psicológico 4.000, aunque recuerdo que no es lo mismo esperar al mercado en un número psicológico redondo cuando cae, que cuando sube. Eso es mucho más seguro cuando sube, porque cuando sube, sube más lento, más tranquilo y con menor volatilidad. En cualquier caso, el soporte está ahí y para que hubiera ya mayor tranquilidad tendría que subir el S&P 500 por encima de los 4.300. Ese nivel es muy importante, hay muchas barreras de opciones, ahí se paró en todas las ocasiones anteriores y por encima ya se podría descansar, aunque de momento está bastante lejos. Por lo tanto, apertura un tanto indecisa en todos los mercados, menos en los bonos donde se ve más presión bajista, a la espera de lo que pueda pasar con la reunión de la Reserva Federal, que va a ser la clave del día. A las 8 la lectura del comunicado y a las 8 y media la rueda de prensa con el señor Powell al frente. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Yo les espero a nivel de vídeos sobre las 5 y media de la tarde para hablar del cierre europeo y de la situación en ese momento de Wall Street. Muchas gracias por su atención.